Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado ¡Ey! ¡Ey! ¡Que me traigan mate! ¡Que me traigan pene! ¡Que me traigan pene! ¡Que me traigan pene! Yo le dije contigo me caso Voy a México y regreso al mes Le di un beso y la estreche en mis brazos A mi regreso ya no la encontré Me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue ¡Ay! ¡Ay! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Vuelvo allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Mis saludos a los inventores del maquillaje Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pitada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Este estado te vas a divertir Este sábado bailar hasta morir Este sábado no dejes de asistir Al baile donde yo voy a ir Este sábado no voy a trabajar Este sábado que lindo es descansar En la noche me voy a bailar Con las chicas que suena puedo dar Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Es mi sábado, la balabarito lindo Para las niñas lindas Luzgerera y Luzgera Patricia Baile, baile que empezó la fiesta Baile, baile que yo bailaré Baile, baile, baile que yo bailaré Y de vuelta como una ruleta Dele, dele que yo la daré Dele, dele, dele una vuelta de pronto Y baile como el tronco en un solo pie En un solo pie, en un solo pie Baile, baile, baile que yo bailaré Ay, en un solo pie, en un solo pie Baile, baile, baile que yo bailaré Para todos los niños del mundo Y Sandro Benza con todo el suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay yo tengo un carro, último modelo, pero no lo saco, me fallan los frenos Todito mi carro es un vacilo, no usa gasolina, lo cargo con red Y ese es el pito de mi carrito que suena así Tiene buen arranque, buena batería Y no prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, le saltan los cambios Si un hombre te mata, se para el eje dando Que pipiripi, que pipiripi Y ese es el pito de mi carrito que suena así Y ese es el pito de mi carrito que suena así Y a mover la cadera con impacto de amor Para que muevan las caderas, para que muevan los pies Para que lo bailen todos, les tocaré el guararé Para que lo bailen todos, les tocaré el guararé Para que lo bailen todos, les tocaré el guararé Saludamos a toda la gente del país ¡Cielo! La sombra intocable Tuve el virus, guitarra y la acordeón Yo les quiero cantar esta canción Esta canción yo la traje del rancho Y allá del campo que donde yo nací De mi linda ciudad paraguaya Tierra linda, hospitalaria y soberana Gente que goza, que canta y que baila Y allá del campo nació mi canción Y quise hacer una cancioncita De esos sinceros, de campesinos Para mi patria, por Dios bendita De un candelejo yo no lo olvido Si me puse a pensar, como imaginar Una canción de rancho, palo de la ciudad Me puse a escribir y puse a combinar Esa cumbia ranchera, a mí van a escuchar Le puse banda y le puse el güiro Y unos compases de la acordeón La batería se encerró en bajo Y su agasajo de percusión Cumbia banda, cumbia rancho Eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho Tiene ritmo y tiene corazón Cumbia banda, cumbia rancho Eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho Tiene ritmo y tiene corazón Ritmo de cumbia paraguaya, yo les quiero dejar esta canción Pa' que me agocen y bailen y canten, estilo rancho que también es lo mejor Así que amigo, me voy pa' la derecha, me voy pa' rancho a la fiesta de hoy Yo no te quiero perder esta cumbia, que tiene ritmo y tiene sabor Cumbia banda, cumbia rancho, eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho, tiene ritmo y tiene corazón Cumbia banda, cumbia rancho, eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho, tiene ritmo y tiene sabor Cumbia banda, cumbia rancho, eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho, tiene ritmo y tiene corazón Cumbia banda, cumbia rancho, eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho, tiene ritmo y tiene sabor Cumbia rancho, eso es lo que bailo yo Gracias por ver el video.